Es esta maravilla del mundo Y toma mi pie Historias repetidas, sacrificio, hipocresía Mucha gente que camina al lado mío Siento el frío de sus almas, que frío que dentro mío Necesito hoy tenerte junto a mí Ya que no tengo todo y no tengo nada Si no tengo tu abrazo que me llena el alma Tu bella sonrisa cuando te bromeaba Todo tu amor y tu calor Ya que no tengo todo y no tengo nada Mi mirada perdida, mi cabeza en la par Esperando ansioso que llegue el momento De nuestro reencuentro Y tenerte junto a mí Pero de mi corazón tan profundo Sé que el inmenso dolor, aunque no lo quiera Es por ese amor tan grande que dejé partir Y desde el día de hoy siento que mi corazón No quiere latir Historias repetidas, sacrificio, hipocresía Mucha gente que camina al lado mío Siento el frío de sus almas, que frío que dentro mío Necesito hoy tenerte junto a mí Ya que no tengo todo y no tengo nada Si no tengo tu abrazo que me llena el alma Si no tengo tu abrazo que me llena el alma Tu bella sonrisa cuando te bromeaba Todo tu amor y tu calor Y aquí no tengo todo y no tengo nada Mi mirada perdida, mi cabeza en la par Esperando ansioso que llegue el momento De nuestro reencuentro Y tenerte junto a mí Y aquí no tengo todo y no tengo nada Si no tengo tu abrazo que me llena el alma Tu bella sonrisa cuando te bromeaba Todo tu amor Tu amor y tu calor Y aquí no tengo todo y no tengo nada Mi mirada perdida, mi cabeza en la par Esperando ansioso que llegue el momento De nuestro reencuentro Y tenerte junto a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!